buen día buen día un día no iba a ser vídeo pero si vamos a hacer ya está empezado el desarme como ven sacamos todo el filtro de aire y la base del filtro de aire algunas cosas acá en todo eso hay que sacar tapa de cilindro y esta camioneta es la camioneta tangú motor f8 q en la cual cuando yo le hice el cambio de correa de distribución les dije que no tenía el chapón acá y que corrí corría cierto riesgo de que se le meta algo y corte ahora le voy a poner al link del vídeo para que vean que yo lo dije qué sucedió bueno sucedió que lo que les dije no hay que andar no hay que andar sin los protectores de las correas tiene este pero no tiene este y hacia abajo tampoco tiene nada peor aún porque acá arriba dentro de todo no sería tanto pero lo tiene no lo tiene allá abajo mucha este tensor un motor que esté hecho nuevo como puede ser con los poquitos kilómetros que tiene y que ya esté roto eso puede fallar bueno esta es de mi hermano no me hizo caso vio el vídeo y todo no me hizo caso le dije que anduvo preguntando por ahí le dijeron que no que sí que no cortaba si corto le dije tenía cinco bancadas que era más difícil pero que podía llegar a cortar así que a cortar la leva y bueno así que está tan tan vamos a ir guardando las cosas está tan tan mira lo que es esto tiene seis bancadas la tercera desde la tercera como ven cual es la uno en Renault y en Peugeot la que va sobre la caja de cambio como ven uno, dos, tres mira rompió la bancada la fuerza que hizo cortó la leva como le dije tan 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 rompió la bancada dos y hay que ver si no ha fisurado una vez que se limpie si no fisuró la cuatro si no fisuró la uno rompió vos fijate como la rompió mira el chirlo que dio eso mira mamita mamita el motor que está nuevo y fíjate ahora que estoy desarmando fíjate hasta el engranaje del árbol de leva mira así que tenemos válvulas tenemos leva tenemos correa tenemos allá abajo el guía esto también está jodido y el tensor no el tensor está bien pero va a haber que cambiar todo lamentablemente muchachos lamentablemente y va a haber mínimo cinco válvulas dobladas esperemos que en el cimbronazo que dio acá en el cimbronazo que dio acá el chirlo que dio acá el guascazo que dio acá no haya roto guías de válvulas asientos de válvulas que no haya perforado un pistón que no haya doblado una biela porque el chirlo que pegó es muy fuerte el chirlo que pegó es muy fuerte así que bueno vamos a ver cómo termina esto vamos a sacar ahora lo que es el soporte y vamos a sacar el engranaje del árbol de leva para poder sacar todo esto y después le seguiré mostrando una vez que saque la tapa que ya casi casi la tengo bueno mira mira dónde más está cortada la leva está cortada y está cortada acá saco los bulones y ya termino bueno gente la tenemos acá arriba del banco como ven ah bueno para un poquito voy a ir a buscar el engranaje de la leva porque quiero mostrarle algo bueno engranaje de la leva y ustedes me dirán por qué rompe el engranaje de la leva no para los colegas sino que más que nada mira vos mira ahí también está cortada la leva mira no sé si ahora vamos a sacar acá y vamos a mostrarle por qué rompe esto bueno fácil le pusieron le pusieron un pernito y cuando le ponen y cuando le ponen el pernito se lo ponen muy duro si se pone el pernito muy duro como el perno no se barre como el perno no se barre rompe la leva rompe que el engranaje de la leva ni más ni menos fíjate cómo está la punta de la leva fíjate que un pernito tiene que ir calzado ahí mira hasta dónde fue así que bueno ahí tenemos rota en una dos tres partes la leva otra partida en cuatro y válvulas dobló cinco válvulas dobló cinco válvulas esta es la que está peor junto con esta o sea dobló tenemos escape admisión escape admisión escape no admisión admisión escape admisión y después tenemos tres más que alcanzaron a tocar que no se alcanzan a ver acá esta acá y esta acá y esta sí señor después la tapa está bien no creo que haya roto guías de válvula esto va a ir al tapista esto yo no lo quiero tocar la podría hacer pero no que vaya y tenga garantía con su tapista o con quien considere este de confianza de confianza así que vamos a sacar lo último vamos a sacar esto y ahí ya terminamos el video ahí vamos sacando de a poquito tranquilón está complicado vamos a ver cómo termina esto no te imaginas fíjate fíjate a ver sí ahí tenés que darte cuenta medianamente a ver no se alcanza a ver pero será posible ahí está me lo he torcido que está el bulón este es el de la segunda bancada ahí tenés como está rota en la cuarta bancada o sea entre la primera y la segunda bancada y entre la segunda y tercera también está rota y entre la tercera y cuarta también está rota hay que tratar de no perder lo que son las guías de las bancadas estas guías hay que tratar de no perder las estas de que esta se salió esta esta no verá bueno ahí tenemos mamucha mamucha hagan caso cuando le dicen algo si son mecánicos de confianza y les dicen muchachos traten de colocar esto porque les va a ser mal esto no lo voy a poder sacar porque tengo que sacar el depresor yo no sé si desarmarlo o no hasta que no me avisen por el simple esta parte no la voy a sacar porque tengo que sacar el depresor le decía y no quiero desarmar todo porque la verdad que no sé si van a arreglar esto o si van a comprar un motor junior del 1.4 junior del reno 11 para adaptárselo así que bueno muchachos nuevo video 1 2 3 4 partes y ahí tenemos ustedes sabrán bueno amigos hasta acá fue el video lamento no haber dado el diagnóstico antes de desarmar nada porque no iba a hacer video no ando bien no anduve bien de salud estuve como 10 días este más o menos 10 días estuve sin trabajar porque estuve re jodido me agarró un estado gripal muy muy fuerte me estoy cuidando y por eso no este no sabía si iba a ser video no y bueno me decidí una vez que estaba todo todo desarmado así que bueno si llegaste hasta acá y te gustó el video suscríbete es gratuito es gratis suscribirse activa la campanita que me está ayudando un montón y mucho más si le dejas el like y compartís los videos que te gusten que hay un montón de videos como para para que te sirvan o para mirar simplemente porque te gusta el tema de la mecánica amigos hasta luego chau chau